Bueno, pues qué bueno que no tienes novia. Ya vamos a ser amigos. Yo soy Amy, por cierto. Voy a estar encantada de que vengas a comprar taquitos aquí todos los días. Aparte de que nos vas a levantar la venta. De hecho, cuando vengas, dime y vamos un día a comer con tu mami. Eso estaría muy padre porque me caí sin ver. Chicos, ya estamos listos. Ahorita yo me voy a poner en el área de la caja. Como pueden ver, pues estoy al frente del negocio de los taquitos. Y a ver cómo me va. Hola, buenas tardes. Si me cobras una pizza y uno de asado, ¿no? Ah, ok. ¿Fueron de maíz o de harina, perdón? De maíz. ¿Las dos? Sí. Ok. Serían... ¿Eres nueva o de 5? Sí, es mi primera semana, de hecho. Qué bueno que te diste cuenta por qué. No manches, de hecho, vivo aquí como a dos cuadras. Y digo, siempre vengo aquí y nunca te había visto. Ah, de verdad. Ah, pues mira, qué padre. Sí, acabo de empezar. La verdad, me siento un poquito nerviosa porque apenas le estoy aprendiendo. Sí. Eso te da, se te da muy bien. Gracias, espero que me vaya bien. Ah, hombre, ¿es que vives por aquí? Sí, vivo aquí a dos cuadras. De hecho, pues te digo, porque yo también trabajo en lo mismo. Mi mamá se pone en el mercadito y a veces voy y la ayudo. Ay, qué padre. ¿Y qué vende tu mami? Vende tacos de pastor y asado también. Ay, ¿y por qué no le compraste tacos a ella? Pues es que dije, ay, güey. Estaba cerca. De hecho, te vives lo que me estacioné, te vi. Ah, tú vas. Eres un coqueto, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Y dónde trabajas? Yo trabajo, pues te digo, me pongo los fines de semana. Ah, nada más con tu mami. El mercadito que se pone aquí a dos cuadras. No sé si lo mica. Casi no salgo por aquí. De hecho, mi horario, pues me quita casi todo el día. Entonces, pues no tenía mucha chance de conocer el área. ¿Quiere igual que quieres salir o algo? Te puedo invitar a un café y a un señor. Ah, pues qué amable. Muchas gracias. ¿Tienes novia? No, no, claro. No, sí. Bueno, entonces yo también. Y todos nos conocemos del barrio pequeño. Ah, pueblo chico infierno grande dicen por ahí. ¿De qué pediste tus tacos? Ah, fue de asada y pastor. Ah, muy bien. Oye, me da mucha curiosidad que dices que tu mami tiene un negocio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le funciona? Pues le va bien. Pues de hecho se pone dos días y casi todo se le vende. Pues supone que cinco de la mañana a como dos, tres de la tarde ya no tiene nada. ¿Y siempre trabaja? Sí, ya es hora, ya casi siempre no. Ah, ok. ¿Y está grande ya tu mami o qué edad tiene? Pues sí, tiene como, sí, más que nada ya es como tercera edad. Por eso yo le ayudo. Ya me imagino. ¿Y tu papá? Sí, pues mi papá trabaja aquí. De hecho, ella es consultor. Trabaja en una... Ah, ok. Sí, todos trabajan, todos le echan ganas. Sí, pues yo prácticamente a fines de semana y entre semana pues igual le ayudo a mi papá a la construcción. ¿Y no vas de la escuela? Bueno, ahorita estamos como en tiempos de no ir a la escuela, pero... El tiempo también está difícil. Ya, sí. O sea, no hay mucha oportunidad y pues lo que salga es bueno, aunque haya dinero para comer. Para existir, para vivir. Yo te entiendo, por eso también tuve que buscar un trabajo extra y aquí me dieron la oportunidad. Sí, pues aquí siempre hay mucha gente y luego las propinas. Bueno, supongo que eso te va muy bien. Pues como apenas voy empezando, pero sí, no me puedo quejar, la verdad es que la gente pues sí me ha tratado bien últimamente por aquí. Entonces estoy muy contenta. Oye, ¿los tacos de tu mami qué tal están? ¿Y qué? Los tacos de tu mamá. No me vais a decir que están más buenos que los de aquí. Sí, 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 sí. Aquí están mejor los tacos, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver si es cierto. Ahorita los vas a probar ya que te los den. Pero ya tendré que venir otro día, ¿si está bueno? ¿Por qué los pedí para llevar? Bueno, ese va a ser el pretexto. Sí, sí, sí. Y me vas a tener todos los días. Ah, ¿me estás amenazando? Depende, depende. Bueno, pues qué bueno que no tienes navidad. Ya vamos a ser amigos. Yo soy Amy, por cierto. ¿Qué dice que vengo? Mucho gusto. De lejos porque estamos enfermos. No voy haciendo. Lo siento, lo siento. No te quiero contagiar. Oye, pues qué bueno que trabajas un chorro. Sí, pues es que es para ayudar a mis papás también. ¿Y qué quieres ser cuando ya...? ¿Qué meta tienes? Pues a mí me gustaría pues trabajar en lo mismo, o sea, en construcción. Ya que yo tenga mi casa, construirla yo mismo. Y pues igual dedicarme a eso. Porque pues hay muchos gangos, ahora sí que buscan con buenos concentraciones. Ya tienes tu mentalidad. Yo soy bueno, simplemente es darme a conocer. Pues te va a ir muy bien. Yo te deseo lo mejor del mundo, la verdad. Se nota que tienes un corazón enorme. Muchas gracias. Aparte se siente la buena vibra. Voy a estar encantada de que vengas a comprar taquitos aquí todos los días. Aparte de que nos vas a levantar la venta. Ay, gracias. De hecho cuando vengas, dime y vamos un día a comer con tu mami. Sí, va. Eso estaría muy padre porque me caíste muy bien. Te me hiciste tan linda persona que te voy a regalar los taquitos el día de hoy. Y aparte si quieres pide taquitos para tu mami, para que los pruebe. Ajá. No hay ningún problema. Mira, hasta yo haré unos chicles de mi parte y dile que luego me invita a comer. Yo encantada. Esto va a ser para cuando venga contigo. Bueno, cuídate muchísimo. Mucho gusto. Gracias a ti. Que le regalé los tacos para ir para su mami hoy. Así que si pueden hacer algo bueno por alguien, háganlo. No todas las personas son aprovechadas. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Acuérdense que me tienen que seguir en mis redes sociales como Amy Diaz. Acuérdense que me pueden encontrar en Instagram, Facebook y en YouTube. Activen las notificaciones y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Vamos.